Espera, este huevon ¡Aquí! Ahí da ¡Aquí! 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 ¡No, pero vayas a hacer entonces la pantalla de la mano! ¡Aquí! ¡Uy! 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 ¡Viene a dos! Vamos a echar las dos, Juan. Vamos a echar las dos. Tiene que ser... Uy, fea que leche, Juan. Ay, Dios que... Ay. Oh, ay. La grabó. Ya se lo pilló el caribón, Juan. Oiga, que malo, pero... Ay, que gente, Juan. Oiga, papi, papi. Ay, no ha pillado, Juan. Ay, no ha pillado, Juan.